el vídeo que van a ver a continuación dura más o menos tiene una duración creo que de 25 26 minutos y va dirigido más que todo bueno además de gente que no sabe de electrónica también la gente que esté interesada en saber y aprender sobre eso explico un poquito por encima así como como se hacen las mediciones y todo eso entonces para que esté claro porque dura tanto hoy tenemos casos bastante especiales son 6 gráficas son unas rx 5700 4 5700 y 2 5700 xt que eran de minería y las tenemos son estas y estas de acá y también estas dos más de acá estas de acá vamos a verlas hoy son estas son series chapar chafire zafiro como se diga este estas son las 5700 tenemos una msi también versión mesh xt y tenemos una serie gigabyte que es la de aurus xt también entonces vamos a empezar las más feas ya les voy a mostrar cómo están las gráficas están bastante bastante feitas vamos a verlas vamos a verlas 5700 primero que son las que son cuatro iguales la misma versión a ver que conseguimos lo bueno de estas gráficas es que estas gráficas no están abiertas tiene su sello de garantía y el cliente me comenta el dueño de las gráficas me dice que nunca o sea el acuerdo y se pusieron así me imagino que se acumuló la humedad y todo eso y se puede ver están llenas de esa cuestión blanca se salió tres que se les sale es marca en el ventilador es donde se ve más si se logra ver con esta cámara vamos a ver si podemos hacer un momento grabando ahí se ve se desenfocado pero se ve se ve esa cuestión blanca todas están así entonces tenemos que ver antes de meterlas al a probarlas tenemos primero que limpiarlas para que no vaya a suceder ningún corte y revisar que entre las memorias y el chip gpu no estén este no tengan estén contaminados de esto de hecho ya esto que ya me hizo un desastre entonces vamos a abrir la primera a ver que con que nos encontramos con que vamos a tratar ya que esto se ve que esta feo feo el cepillo de dientes con pie se abre con este ya aquí vamos a quitarle los sellos de garantía repito esto nunca ha sido abiertas lo bueno es de que lleguen así que no que no las hayan aperturado es que tienen más posibilidad de reparación porque nadie las ha manipulado vamos a quitar estos tornillos que se tienen en el backplate los que están cerquitos de la esquina uy dios este si esta feo feo yo creo que este se robó este si no se robó en el plástico debe ser que esta ya tan ah esta salio con tu y base rayos mira como esta el disipador hay que hacerle un trabajito mas o menos vamos a quitar el disipador uy ya que esto sale fácil hay que estar agarrado con mas tornillos ah claro hay que quitar esta base también pero esta es fácil sin dañar nada agarramos aquí agarramos fuertemente la base que seguro esta pegada por el óxido ahi ya salio rayos bueno por lo menos por la parte de abajo ya estoy viendo un sulfato en el PWM asi que recemos porque estas funcionen vamos a quitar el disipador el disipador ya debió esta pegado esto ahi ya salio esto no lo hicieron mantenimiento nunca joder mira como esta esto no se si se logra detallar al 100% pero aquí se ve que la grafica tiene bastante el mismo hongo que se ven en los ventiladores y de hecho me esta dejando aquí en la mesa toda llena de eso rayos aquí también tiene veo bastante bastante del hongo y bastante un poquito de sulfato en varios lados de la placa vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos echarle un vistazo aquí en el en el micro a ver si el micro le da la gana de funcionar hoy hay días que anda como de mal humor que literalmente ahí está ahí está ahorita van a ver la imagen vamos a encender aquí la image ah claro yo de gracioso es con el que estoy ayer ahí está vamos a grabar aquí y bueno fíjense 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 cómo está esto vamos a mejorar un poquito esa exposición de esta cámara porque siempre la misma vaina eso mejor a ver cómo está esto aquí además miros eso santo siete acá wow sí feo feo y el hongo que rico, que rica cola, aquí tenemos puntos de comunicación que están totalmente carbonizados o sea oxidados se los ponió el óxido por completo y lo que les decía del pwm un pedazo de sulfato aquí a todas estas no sabemos si si realmente le han metido corriente o no ya bueno ya la primera desarmada ya estamos viendo que hay bastante desastre entonces hay que hay que ir organizando el bonche aquí para ir viendo una por una yo creo que primero vamos a ver esta vamos a realizarle un mantenimiento para proceder con los demás y ver el estado de funcionamiento de cada una porque igual tiene partes vitales que están comprometidas por decirlo de alguna forma los termas están reutilizables pero habrá que ver voy a proceder con el mantenimiento vamos a hacer el procedimiento de medir las gráficas a nivel de electrónica para ver en qué estado están todas voy a sacar cada placa y voy a medir siempre los mismos puntos que por lo general se miden para ver si hay algún golpe en las líneas principales que es por lo más común entonces vamos a sacar las dos primeras una, 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 no vale esta no sirve en fin bueno ya las tengo aquí ya marcadas vamos con la primera vamos a sacar las dos primeras ahora vamos a medir vamos a ver como se ve aquí odiosito vamos a agarrar nuestro multímetro directamente comprado de china lol vamos a ponerlo en caída de tensión igual no se si se logra ver ahí bien que también olvide ah bueno ahí se ve mejor ajá que vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer aquí es sencillo lo que estoy haciendo acá es que estoy colocando el multímetro en modo diodo y en modo diodo lo que hace el multímetro es que inyecta una corriente de 3 voltios en estos terminales hacia la placa de estos terminales hacia la placa entonces yo lo que hago es que coloco el punto positivo la punta positiva en tierra y el punto negativo lo pongo en donde quiero medir y básicamente lo que hace esto es un recorrido de esos 3 voltios que me dependiendo de ese recorrido va a tener una caída de tensión y esa caída de tensión se puede medir en milivolts o en volts que es igual lo vamos a ver aquí arriba en la pantalla de la cámara de aquí arriba lo primero que vamos a hacer es medir la corriente de entrada de los PCI express de los conectores estos de 6 y 8 pines todo bien todo bien esto es lo mismo todo bien ahora vamos a medir acá los 12 voltios desde el puerto PCI express y los 3 voltios todo bien por aquí esto debe ser el px si no estoy mal esto debe ser la de 5 voltios ah no esto es otra cosa esto es gpu 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 me pinta de hacerlo en una fuente esto si debe ser el px pero este me llama la atención no se si es que me esta midiendo mal o que ok ok vamos a medirlo del otro lado ok a ver si le pasa caso ok tu 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 ahora esta tan sulfatado que no agarra el agarra la punta la estierra y esto ahí esta bueno la primera bueno la cuarta porque agarre de la cuarta para atrás no tiene ningún corte vamos con la segunda bueno con la tercera ya que vamos de de atrás para adelante vamos a hacer las mismas mediciones 294 285 esto es lo mismo todo bien aquí esto es fase de alimentación de gpu esto es fase de alimentación de gpu esto lo tengo que medir en resistencia pero después lo mide así esta bien esta bien aparentemente esto esta bien porque aquí mide lo mismo ok 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 bueno si noto que aquí hay una diferencia de caída de tensión debe ser por el sulfato seguimos con la otra mismas mediciones ok 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 entonces lo hago la alimentación de gpu todo bien bueno aparentemente esta bien ahorita me meto con resistencia ok 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 Aquí está bien, ok, aquí está bien, ok, y la última, se nota que hay que hacerles bastantes correcciones electrónicas, caída de tensión cambia un poco, tiene menos caída de tensión, aquí se ve claramente que tiene un sulfato feo, debe ser memoria, esto también, aquí cambia mucho la caída de tensión por alguna razón, debe ser más que todo por sulfato, que raro, ahí está, simplemente el mismo sulfato también hace que la punta no agarre correctamente, vamos a medir aquí, igual, ciento y piquito, aquí, igual, ciento y algo, este sí cambia la caída de tensión aquí en esta bobina, de hecho de las cuatro todas cambiaron un poco en esta medición, ahora lo que vamos a hacer ahorita, vamos a marcar en resistencia, en resistencia básicamente va a medir eso, resistencia, y aquí sí hay que colocar el negativo en negativo y el positivo en lo que vamos a medir, en este caso lo que vamos a medir es el chip GPU, marca 70,00,65 ohms, otro, esta me marca 43,00,40 ohms, esta me marca igual, esta me marca un poco menos, 30 ohms, 30 ohms, 30 ohms, y esta me marca, igual también por ahí 40, 37 ohms, o sea que de todas la más bajita es esta parece, 35, 30, 36, vamos a volver a medir de nuevo, no vaya a ser que no tiene que me esté trolleando, ah bueno, si todas bajan a 40 y algo, y esta, 70, 69, claro, tomando en cuenta de que las gráficas tienen todavía partes sulfatadas, de hecho hay zonas que son recurrentes el sulfato, por lo menos en estas dos, tienen casi la misma zona sulfatada, y aquellas dos tienen, este, no están iguales a esta, pero si tienen cosas sulfatadas que estas, que estas no, entonces, debo suponer que tuvieron, quizás de repente tuvieron, pararon el trabajo en tiempos distintos, puede ser, me da la impresión, entonces ya a nivel de electrónica ya medimos las 5700, ahora, tenemos que ir con las XT, vamos a repetir el mismo procedimiento, pero con las XT, cabe destacar que todas estas gráficas son de 8 gigas todas, me parece, todas son de 8 gigas GDR6, igual, 8 gigas GDR6, todas soportan PCI Express 4.0, vamos a repetir el mismo ciclo de medición, en estas gráficas, entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento, esta es la MSI, que vamos a medir aquí, preguntan como lo sé, no me pregunten, solamente lo sé, entonces, igual, vamos a medir las entradas de corriente, principales, para entestar bien, ok, 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 parece bien, parece bien, 12 voltios aquí, 3 voltios acá, ok, esto si está feo, vale, marca bien, a pesar de que está bien feo, estos son los fusibles de la alimentación de los puertos de salida de imagen, todo bien, este se va a hacer el PX, bueno, una calle de tensión muy baja, pero hay veces que yo he visto gráficas que en esa línea son así, vamos a decir que está bien, por ahora, esta sí, o sea, todas las gráficas marcan caídas, extensiones, muy cerca de lo, de lo que por lo general están, están como que hechas, pero, hay variantes, sí, hay mediciones que, como que, por lo menos en las 5700, hay dos, que la caída de tensión, perdón, y la de resistencia, sí miden distinto, tienen como unos 20 puntos de diferencia, pero sí hay que tener cuidado, o sea, yo siento que todo esto, o sea, todas las gráficas igual, van a tener que repararse, porque tienen muchos puntos, sulfatados, y algunas veces, hay que dejar todo eso en regla, para que no, para que no tengan ningún problema, a la hora de meterles corrientes, o sea, a la hora de ensayarlas, y colocarles en una computadora, para que no sucedan otros daños, todas, las he visto, las he medido, no tienen corto ni nada, pero, es muy probable que haya que reparar, y reemplazar componentes, que ya están, están corroídos, y eso ya no funciona, porque eso ya va a ser falso contacto, y puede fallar futuro, entonces, por eso tenemos que hacerle correcciones a todas, porque todas tienen algo, o sea, algo distinto, pero tienen algo, entonces vamos con la, Gigabyte, la versión Aorus, la misma, revisión, ponemos nuestro multímetro, ok, medio agarra, pero, se agarra, todo bien aquí, todo bien aquí, vamos a revisar los fusibles, de las salidas de imagen, mejor óptico por aquí, todo bien aquí, también este tiene un selector de BIOS, el PX, a ver, tiene una caída de tensión, muy parecida, a la anterior, por eso les decía, que el PX de esta, medio y distinto, al de aquella, al de las XT, imagino que debe ser, por el sentido de configuración, que tiene la XT, a diferencia de la normal, aquí en la bobina, la limitación de este chip está bien, ah, faltó, vamos a medir aquí, 12 voltios, y 3 voltios, ok, bueno, ah, faltó, en resistencia, vamos a medirlos, ya todas estas, todas estas mediciones que estoy haciendo, les sirven de referencia, a las personas que son técnicas, que quieren aprender, un poquito más de reparación de gráficas, esto le puede servir de referencia, o por lo menos estas técnicas de medición, les pueden servir bastante, este me está midiendo, este chip, que raro, a ver, ahí está, parece que, la medición estándar es 40, 0,0,40 ohms, este mide 30, parece que tuviera una caída de tensión, menor, menor, igual, 30, 26, y, fluctúa ahí, entre 20 y 30, entonces, electrónicamente, están, aceptables, pero, evidentemente, hay gráficas, que por lo menos, tienen estos, estos, estos componentes, muy corroídos, todo esto acá, está feo, por lo menos, entre estas, estas versiones, se nota, que tienen similitudes, de electrónica, por lo menos, estas de acá, la XT, tiene similitudes, de electrónica, con la normal, y eso que esto es, una versión, por lo menos, esta es la de MSI, y esta es la de Shafari, si se dan cuenta, es muy similar, el de distribución, de electrónica, donde están los componentes, y todo eso, cambia solamente, solo unas cositas, pero, en general, es casi todo igual, también, por la parte de atrás, si se dan cuenta, también es muy, muy parecida, la que creo, que si cambia, un poquito, no más, es la, la Gigabyte, y si ya tiene, otra distribución, de electrónica, un poquito más, aunque yo creo, que si no, es como que, la misma vaina, también, simplemente, que las serigrafías, de la Gigabyte, es más pronunciada, se nota más, pero creo, que son casi, casi lo mismo, única que la Gigabyte, tiene, dos puertos, tres puertos, HMI, básicamente, tiene, tres DisplayPort, y tres HMI, que por cierto, bastante buena, la veo yo, que tenga tantos puertos, entonces, nada, ya a este punto, lo que hay que hacer, es empezar a, hacer, con las correcciones, electrónicas, tengo que hablar, con el cliente, para que, coordinemos, lo que se tenga, que reparar, y lo que, lo otro, que se tenga, que corregir, porque a todas estas, yo no he metido, ninguna de estas, a la computadora, tengo que, primero, quitarles, todo el sulfato, por, absolutamente, todo, que no tenga, absolutamente nada, y empezar, a hacer las pruebas, evidentemente, primero, haciendo las correcciones, electrónicas, dándole nuevos componentes, ya sea, componentes primarios, condensadores, resistencias, y para eso, se compra, estos, estos libros, que estos libros, tienen todos los valores, de, de las resistencias, me imagino que también, lo van a poder ver por aquí, también tengo mis, mis, otros componentes, integrados, drive moffet, fusibles, entonces, aquí tenemos, para reemplazar, todas esas resistencias, que vayamos a, que aquí tenemos, para reemplazar, todas esas resistencias, que necesitemos, de valor exacto, del tamaño exacto, y también, un librito, igual de condensadores, para dejar, todos componentes, todos los componentes, que se van a cambiar, sean nuevos, eso es muy importante, porque también, se hace la práctica, de, sacar componentes, de otras placas, eso también es válido, pero, hay, algunas veces, hay componentes, como fases de alimentación, que son estos cuadritos, que ven aquí, yo no creo que en la cámara, arriba se ve mejor, que eso, por lo general, como tienen un desgaste, pues, es mejor cambiar los nuevos, pero, lo que son componentes primarios, como condensadores, y resistencias, eso sí se pueden sacar, dependiendo del valor, si es muy específico, igual, si se compran ese librito, ese librito, les va a ayudar bastante, porque tiene, todos los valores, y, los condensadores, igual, no, o sea, eso hace, que no pierdas, tanto tiempo, buscando en otras placas, los valores, de las resistencias, y los condensadores, para hacer, para hacer el trabajo más eficiente, más rápido, y mucho mejor, el acabado, de cada trabajo, entonces, nada, vamos a, hacer una segunda edición, de este video, para ver cómo quedan, estas gráficas, y, espero que, podamos sacarlas todas, para que, el cliente quede, feliz y contento, entonces, ya aquí me despido, espero que les haya gustado, este video, que hayan aprendido, que, como les dije, voy a hacer, tratar de hacer, este tipo de contenido, lo que pasa es que, entre el tiempo de la chamba, y, hacer todo esto, producirlo, editarlo, grabarlo, bla, 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 he quitado bastante tiempo, pero, cada vez que tenga, la oportunidad, lo voy a hacer, para compartir, este contenido con ustedes, entonces, nada, nos vemos, un saludo,